Gózate, gozate, gozate, gozate Gózate, gozate, 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 gozate Gózate, gozate, 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 gozate Gózate, gozate, 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 gozate Gózate, gozate, gozate, gozate Gózate, gozate, gozate Gózate, gozate Gózate 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 Eso, esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera. Para ti, para mí, para ti, para mí. Toma, 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 toma tu leche. Toma, 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 toma tu leche. Esa es cintura, esa es cadera, esa es cintura, esa es cadera Aunque sea hombrito hay que moverme, si no hay cadera, si no hay chicas Yo te quiero que me desvías, yo te quiero que me desvías Ahora, ahora donde está eso, esas promesas Vamos bailando chicos con ganas, a ver por acá Ahora, ahora, vamos muchachos, aunque sea bracito vamos a mover Ay, 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 eso Ay, ay, ay Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay